La ciudad incluso ha superado un bajón poblacional en la década de los años 90 que la hizo descender a los 107.000 según el padrón del 1 de enero de 1996. Así son ahora, según los últimos datos conocidos, 108.673 los habitantes del municipio frente a los 108.647 de 2000. La incorporación de inmigrantes y un levísimo repunte de los nacimientos han logrado esta permanencia que no se repite en el conjunto de la provincia. El último padrón de habitantes hecho público en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y que corresponde al 1 de enero de 2010 arrojaba una cifra de 335.219 habitantes, que eran 345.000 en el año 2000. En la provincia son los ayuntamientos de Beade y Ponte Deva los que más población han perdido en este periodo. El primero pasó de 614 a 515 habitantes y el segundo de 708 a 661.